Hola soy Cialodgold del día de hoy les hablaré de los juegos de guerra, donde se entrenan ahora los Spartans 4 y las instalaciones conocidas. Los juegos de guerra son un sistema de simulación de batalla avanzado, revolucionario y sin precedentes donde los Spartans perfeccionan sus habilidades en combates competitivos, pudiendo utilizar una gran variedad de armas y vehículos. El multijugador de Halo 4 se desarrolla en una parte de la UNSC Infinity. Existen otras instalaciones donde los Spartans 4 se entrenan. Algunas conocidas son. Plataforma Munera. Las plataformas Munera son estaciones orbitales de combate pertenecientes al UNSC, creadas después de la activación del programa Spartan 4. Financiadas por fabricantes de armas y armaduras, estas estaciones les permiten evaluar y mejorar sus propios productos, mientras que el UNSC aprovecha para entrenar a sus soldados en periodos de relativa paz. Diseñados como un espacio discreto y autónomo, las plataformas Munera son capaces de simular un gran número de terrenos y escenarios. Utilizando tecnología de los juegos de guerra. Las plataformas pueden generar rápidamente cualquier ambiente, utilizando avanzados sistemas holográficos y tecnología de luz sólida. A pesar de poder simular una serie de escenarios prácticos, generalmente las simulaciones más comunes implican dos equipos que se enfrentan en una área simétrica o semisimétrica. Las plataformas Munera son utilizadas por todas las ramas del UNSC, creando una competencia entre las mismas. Las plataformas Munera se encuentran a lo largo de todo el espacio controlado humano, sin embargo la gran mayoría se encuentran en las órbitas de la Tierra y Marte. Los mapas del modo multijugador Breako Udenge y los 5 Guardians están ubicados en la plataforma Munera A7 en la Tierra. Estación Ambil. La estación Ambil es una estación espacial secreta del UNSC en órbita sobre un planeta desconocido. Los Spartan-4 usan la estación para realizar juegos de guerra en los que perfeccionan sus habilidades de combate y tecnología experimental de prueba. En 2553, la iniciativa Ambil vio una serie de compromisos muy selectos de formación conjunta entre Spartan-4 y Sanghelis del inquisidor Telbadam de las Espadas de Sanghelios. Halo Only se desarrolla en esta estación. Espero les haya gustado el video. Dejen su like y comentario. Aprovecho para mandarle saludos a todos mis suscriptores. Gracias por seguirme y ver mis videos. Espero ir creciendo con el tiempo. Con ustedes nos vemos.